6 6 6 7 8 9 11 13 15 La va a tener vigilada también. Nunca pueden encarillarnos. Nunca pueden encarillarnos. Pero, ¿qué va a saber uno? No nos agarramos a golpe con alguien. Yo no quería, yo tampoco. Sí, es cierto. Ahí está. Con ese beso quedó confirmado para todos. Con que sea fiel para vos. Con que te sea fiel, sí. Cuidado. Bueno. Sí, porque eso no, no, nada de bien, pues. Nada bien. Sin casaca, esto sí es una vergüenza, pues, imagínate de que, pues. Es mi opinión, pues, es que la gente está más viola que yo, que yo, que en este caso, cancha, viola y tú y yo se la quiero, pero, en fin, iba a ser él, pues. Yo creo que lo que le voy a decir es dar un cortejo otra vez nuevamente, pues, ahí sí que es mejor de que se dio cuenta de que está en el tiempo de vi algo, y no de que tenga vivías de junta. La chile se malea con la chile solo porque yo quería viajar y todavía es, le digo que se les iba a pagar. La chile sí ha pediciel, la verdad. Sí, con un rincar, le digo, mira, la chile, la chile. Por eso es mejor le dije al cancha, es que si quería que vinieramos a ver es que se diera cuenta del mismo, por los propios ojos. ¿Quién fue? Ah, ya, 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 ya. O sea que ustedes, sinceramente, ya lo habían visto, pero como... Yo sí ya lo había visto. Pero como, ¿usted ya lo había visto el tiempo? Pero usted le decía al cancha, pero el cancha decía que eran mentiras, que no sé qué. Yo estaba sacando con un blanquito colocho, me decía la chile. Un blanquito colocho, me dijo ahí. Iban para arriba bien, ahora se ha abrazado así. Yo sí ya lo creo, tres, también me habían mandado para ese video, yo no había visto. La chile medio me recalcó una vez de que... No sé con quién va, pues ahorita ya dudo bastante de la chile. De que iban al... Que salieron allá por Cañala, bien dicho, pues. ¿A qué saber, va, vos? No lo creía, va, y... Uy, si ya se dio cuenta. Pero no se comete de estupideces también, todo lleva a lo que está, no se puede. ¿Estamos perdidos con eso, hombre? No, para nada, dice que no. Oye, te quedas viendo en la cancha, fijamente, te quedas viendo en la chile, va. No, ahí sí queda, no tiene nada que ver, ya. Así que tiene que respetar también a la lisa, ahí, dice, ¿ya te llamas, dijiste, va? Sí. Va a respetar, y yo también, o sea, agarra la onda también, porque... No le vas a seguir lejos de la cara, también, así como lo dijiste conmigo. Y como lo dijiste también con él, no lo tenés que seguir haciendo esa... Porque es la mamá también, ya, va. Le dijo que... ¿Cuánto tiempo va a ver? Bueno, y tres meses, dice que ya. Va, ya, y tres meses. Imagínate, ya, respetarlo también, o no tomar la onda también con la cosa. Le dice que no, ahí sí no, no vamos a hacer nada malo también. Le dice que no se saca nada a uno, también. Sin paja, que no se saca nada a uno. No se saca nada a uno. No se saca nada. No se saca nada. Sí, vea que yo, se le estoy, yo le canto lo voy a seguir. Ah, mira. Ajá. Ah, viera, pues. Qué perece nada. ¿Qué perece nada? Se queda, mirando, chulo. Pues, hiciste que viene con gran hambre que te quiero, o la ria, también. No, ¿te acordás que lo hizo ya en la calle, pues? Sí. Lo malo, lo malo es que no aguantan, se dieron cuenta que hasta a Florida les tuvo que hueler para que volvieran. Ajá. Es cierto. Pero bueno, ahí, güey. Sí, la sección mejor ahí. No se saca nada, no se saca nada todavía. No chingues, tú. ¿Pero si la barra que te está diciendo? La gente ha quitado tu valla por eso. No, señor, te quitamos. Pero por qué vas a perder, ¿por qué? ¿Por qué? Si la chingues no lo hubiera visto, entonces, un rato con él, un rato con el cancha, así. Ah, sí. Y solo para él. Pero por qué te gusta hacer eso para chingar así sin paja, por qué te gusta hacer eso. Ya te acostumbraste, ¿sí? A ver. Y solo para él se pide permiso. Solo para él, ¿no? Mira el pobre cancha, ¿eh? Es triste que no quería tomar coca. Sí. Ah, sí, si no nos crees, fíjate que el cancha no quería tomar su coca si no estaba, ¿eh? El cancha sí te quería, la verdad. Te quería bastante. ¿Ya no eres? ¿Ya no eres, cancha? Ya es tuya, ya perdió todo, ¿verdad, cancha? Ya eres tuya, ya quedó todo ya. Ya quedaste claro, tú. Ya quedé más claro y me quedé como pendejo, muchachos. Claro que el huevo. Sin casaca, muchachos. Por ahorita, ¿qué hay que hacer eso? Lo bueno que ahorita te lleva a ti, ¿eh? Ya la cancha ya abrió sus ojos, ¿eh? La gente está mirando la cara del pobre cancha. Ya que ninguno le viene a mirar la cara, ¿eh? Es que son las puertas o no es mentira, ¿eh? Que no andan diciendo a la gente que nosotros estamos metiendo cizaña, que nosotros estamos diciendo mentira. Y ahí está, miren con el novio, feliz, feliz, que feliz, mira, maleaza. Que te quiero comer vivo, dice la chile. La verdad es que sí es un pájaro. ¿Alguien lo quiere? Sí, claro. Ella salió toda la verdad. Ella salió toda la luz de mi vida. Ajá. Aunque se repartieron el corazón. Los antiguos van por cancha. Sí, mira el cancha. Fue triste el cancha. Sí, el cancha. Sí, estaba engasado. Usted vio también que estaba bien engasado el cancha. Hasta lo quería mucho. La abrazaba. ¿No te vas cuenta también? Sí, no quería tomar cosas. Y yo ya hasta la extrañaba cuando quería. Estaba demasiado triste. Imagínate si no hubieran venido aquí. Creo que ni comer quería si no estaba la chel. No, vaya. Pero ¿qué podría hacer ahí? Pero lo bueno es que ahorita cancha va a abrir sus ojos. Ahorita sí cancha ya tienes que fijarte ya bien. Y espero que te fijes en una persona que sí vale la pena. Que sí te quiera. Que te sepa valorar. Que te respete sobre todo. Ajá. Sin casar. La chela dijo una frase que ve, pero no me acuerdo cómo fue que dijo. Un mango, no me acuerdo cómo fue que dijiste chela. Ya ni yo me acuerdo. Pues sí dijiste una frase que sí, calidad y yo. Solo chisme, yo no me acuerdo eso. Ah, que sí, solo verdades. Sí, solo verdades tú. Sí, a ti. No, chile. Esto no es chisme. No, chile. Es la verdad. Sí, pero cuando estoy diciendo que es un mentira y mira cómo te vienes a encontrar, esto es toda la realidad. Es la realidad. Y eso es lo que le damos a ver. Sí, y no hay nada. Eso sí es chisme porque mira, jugó con mis sentimientos, me dijo que me quería y me dijo que... Ahí está, mira. Ese es el chisme, ese es eso, mira. Que te quería, que todo eso y mira. Y ahora lo que lo doy acá, la chica, lo que está llevando todo, ¿verdad? Sin casar, ¿no? Sí, ya. Lo bueno que hoy si ya viste es cancha y ya viste con tus propios ojos. Sí, me lo dañé cuando lo miré en vivo y en directo con tus propios ojos. Solo puede que le pido permiso, hermano. Solo puede. Solo puede. Solo puede ser sufrido al cancha. ¿Qué como crees de sorpresa, cachal, la chila, mira, porque yo lo... Yo me asusté cuando llegó a la chila, ¿no? ¿Tú qué? Sí, porque... Ya, ya, vení. Es un solo grito. Tu mayor, sé que se lastimaron. Se me golpeó la carro, pensé que se había golpeado. Se me golpeó la carro. No puedo ver el vertedero aquí. Como ahí se parquean, no es casaca, ahí nomásito se parquean. Está a la vuelta. Como padre, repartiendo la chila, casi todo es que... Ya, ni la delina, como... Ya, ya no. O sea, no, porque era más importante que el cancha abriera sus ojos, pues, y no estuviera ahí todavía con la venda. Sí, porque vale más la amistad, la amistad es el que vale más, el que... Sí. Pero ni lo pensó, nada la chila, ¿no? Está calladita, en vez de estar abrazadita ahí con su novio, nada, mira. Porque le da pena ahora. Sí, le da pena ver el que le mire el cancha. ¿Y el beso lo quería ver? Que tal vez tiene miedo que lo no mire el video. Pero de por gusto, si te va a ver el coloche, no te va a decir nada. Y te va a voltear a ver, ¿eh? Sí, muchachos, qué jodida, sí, de verdad, muchachos. Sin casaca, ¿sí estabas llenando? Terminamos todo, porque sinceramente, ese del cancha sí tiene que ir a relajarse, ¿sí? Porque por lo que vio, no... Ahorita no está bien. ¿Qué es ese otro suburbado que iba a pasar ahorita ahí, ve? Me quería poner vergas por ahí, ¿está dónde? ¿Por el pesado, don? Sí. Y yo, tampoco mi paja, yo también quería poner vergas por ahí. ¿Ese te pasa ahorita? Ese es el jambante como este. Y yo, por el pesado, no tenía que dar dos cuadras también. Ahí su macer, solo me dijo que iba a contar en la calle, le dije... Que me iba a volar perga, a dar el niño solo abandose. Me dijo que me iba a volar perga, en un esquema, en un esquema de barancero. Pero ahorita ni habló, pasó de nada. Se quedó mirando y ya pasó, directo. No, bueno, no, con lo que dañe. Y se come una con una gran cara también. Sí. Ahí va. Ya terminamos esto Porque esto si ya no tiene sentido